Cuando los dioses se llevaron a su esposo, Alice se negó a aceptar su veredicto. Con espada en mano, emprendió una misión para recuperar su alma, desafiando a la diosa de la muerte, Morrigan. Nada detendrá su furia. Hoy, en videojuegos latinoamericanos, hablaremos de Soul Quest, videojuego hack and slash argentino en desarrollo por Soul Blade Studio y Thomas J. Pereira. Vive una historia de amor eterno y dolor en un mundo inspirado en mitos celtas y leyendas artúricas. Disfruta de un sistema de combate profundo con ataques variados, magia y habilidades definitivas. Acción sin pausa en la que enfrentarás hordas interminables, enemigos élite y jefes desafiantes. Explora niveles vastos, descubre secretos y usa la agilidad de Alice para superar a los enemigos. ¿Estás listo para ayudarla a derrotar a los dioses celtas y completar tu misión? Soul Quest aún no tiene fecha de lanzamiento, pero esperamos que sea en el transcurso del 2024 o 2025.